16 personas fueron detenidas este viernes durante un operativo en negocios de venta y reparación de celulares encabezado por el personal de la Policía Fiscal de Defín Cri Tarapoto, junto a los doctores Aldo Pérez Abásquez y Mirta Milada Asmat Arroyo, fiscales de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tarapoto, Policía Fiscal y la Fiscalía de Prevención del Delito. Asimismo, 21 equipos celulares y accesorios o partes de celulares valorizados en 45 mil soles fueron incautados por estar reportados en la lista negra de Ociptel como sustraídos y perdidos. La intervención fue simultánea en 17 establecimientos. Durante el operativo se logró la detención flagrante por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación agravada de John Anderson, Garay Saavedra, Charlie Renzo Fosacastro, Rolando Fosacastro, Igor Alexander, Portorreyco, Parodi, Sergio Giovanni Lozano Mendoza, Jared Ramírez Saavedra, Hugo Ramírez Sangama, Rosel André González Panaifo, Ernesto Antonio Rodríguez Staplon, de Nacionalidad Venezolana, Luis Piero Vázquez Bazán, Edson Diego, Ruiz Ríos, Mauro Fernando Mori del Águila, José Johnny Portocarrero, Marlo, Nildo Navarro Rojas, Alexander González Pérez, John Eric Revilla del Águila, de 31 años de edad, los mismos que fueron trasladados al área de la policía del Depíncri en calidad de detenidos, junto a todos los equipos celulares incautados, para continuar con las investigaciones por el delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación agravada. El coronel Nilo Poma Lavado refirió que en algunos locales se encontraron un 80% de equipos de celulares de procedencia no identificada. Esto es en respuesta al arrebato de celular que hubo hace dos días en el Girón Lima de Teraporto. Entonces, no hay que esperar que estos actos ilícitos se vayan incrementando. Entonces, justamente en previsión de ello, en respuesta a ese arrebato que ha llamado la atención y ha preocupado a la ciudadanía, es que se está ejecutando este mega operativo policial de impacto a 17 talleres donde repara celulares, en donde al hacerse registro de cada local, se ha encontrado en algunos de ellos, en un 80% celulares que reportan que están robados. Entonces, eso amerita, según la ley, la detención en Pará. Hasta la meta han sido conducidos más o menos como 12 detenidos a la de VINCRE para las investigaciones. Bien, este, coronel, también están participando en este operativo los representantes del Ministerio Público, ¿verdad? Sí, agradecido justamente al Ministerio Público, al doctor Aldo Pereda. Él nos está apoyando porque está de servicio, justamente para dar legalidad a la intervención. Entonces, como verán ustedes, esta operación policial ha sido debidamente planificado. Se han cerrado las dos cuadras de este quirón de guía y también, como medida preventiva, también se ha ubicado estratégicamente a una ambulancia de la policía, por fin pasarlo. Son 80 efectivos policiales que participaron en esta operación. No, no han puesto resistencia porque, supongo, por la cantidad de efectivos que han sido convocados. Para este operativo se han convocado un total de 80 efectivos. De la DIVICTE, justamente la idea, el plan era justamente para evitar la puga de información. Entonces, solamente hemos comprometido a los efectivos de la DIVICTE. ¿Y para qué, hasta el momento, esta operación policial está resultando de manera exitosa? Coronel, este importante operativo está dando respuesta positiva para que así la delincuencia no haga de la suya, para arrebatar celulares. Esa es la idea, justamente. Es lo que queremos, la intención con esta operación policial. Uno, digamos, llamar la atención, en primer lugar, a la gente que se dedica a esta actividad donde expenden celulares. Y, bueno, la novedad es que en esta operación policial se ha constatado conjuntamente con el fiscal de que hay locales donde, si bien es cierto que sirven para la reparación de celulares, pero la novedad es que no cuentan con un registro. Entonces, ¿qué es lo que deberían, en todo caso? Para que no estén comprometidos como recetadores de celulares. Entonces, supuestamente se les va a notificar de acá en los días posteriores para que justamente no tienen un registro en el que conste quién es el que está dejando el celular, sus datos principales, el DNI, y en qué estado está entregando el celular. Para que, digamos, si ven que obviamente es robado, pues, bueno, avisen a la policía o entonces, digamos, se abstengan de recibir el celular. Por su parte, el fiscal de prevención del delito dijo que no es la primera vez que se realizó operativos de esta naturaleza y siguen cayendo en lo mismo. En esa oportunidad fue convocada mi despacho. Normalmente estos operativos se hacen con la Fiscalía de Prevención del Delito, pero en esa oportunidad hemos decidido participar y colaborar con los señores policías a efectos de también prevenir el delito de receptación, sobre todo, ¿no? Entonces, se están encontrando algunos celulares, están también realizando algunas detenciones de algunas personas y, bueno, las personas parece que no toman conciencia, ¿no? No es la primera vez que se hace un operativo de esa naturaleza. En algunos casos ya son reiterativos. Entonces, un llamado a la ciudadanía, ¿no? A efectos de que no compre cosas hurtadas, no compre cosas robadas, porque ese es un delito, ¿no? Es de pena con cárcel. Entonces, en eso básicamente ha consistido... El representante del Ministerio Público señaló que el índice de criminalidad se ha incrementado en este tipo de delito no es responsabilidad del ciudadano, pero sí debemos de tener más cuidado. Sí, 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 estamos por acá igual monitoreando con el coronel a cargo también del operativo en conjunto. Entonces, igual ya imagino que luego vamos a unificar algunas cosas ya en la sede de la Divinque, ¿no? ¿Los hurtos de celulares se han incrementado en los últimos... Mire, el día de ayer pasó un evento, ¿no? Sí, el índice de criminalidad en estos delitos ha aumentado un poco, ¿no? Pero en eso estamos, ¿no? En eso estamos. Pero parte de la responsabilidad también es del ciudadano, también de poder procesar... No necesariamente, ¿no? No hay que trasladarle la responsabilidad al ciudadano. Un ciudadano puede transitar de manera libre, sin necesidad de que un delincuente venga y le arrebate o le hurte, ¿no? Entonces, no necesariamente se le va a trasladar la responsabilidad al ciudadano, pero sí un poco más de cuidado, ¿no? Finalmente dijo que determinarán la situación legal de los detenidos y posteriormente a ello tomarán las medidas correspondientes. Bueno, primero se va a verificar, con el delito de recetación siempre hay un delito precedente, esto es un hurto o un robo, se va a verificar la existencia de esos delitos precedentes y se continuará con las investigaciones. ¿La sanción sería, doctor? Sí, eso se va a determinar. Sí, eso se va a verificar.